En el primer momento nosotros trabajamos con la prueba rápida, pero sí hemos aplicado una metodología, porque para ninguno de nosotros es un secreto, que ningún país del mundo ha estado preparada para esta epidemia. Hemos visitado 345 comunidades indígenas entre Aguajú, Machigenga, Isconagua, Mastonagua, Murunagua, Achaningas, Acheningas, Shipibos, Catataibo. Entonces hemos tratado con los intérpretes de ingresar como educadores para la salud con palabras muy propias para decirles también que posiblemente, porque ya se sabía que venían las vacunas, más adelante íbamos a poner la vacuna, que iba para reforzar a las medicinas que ellos nos manifestaban, que ellos han tomado, nos daban sus recetas, cómo ellos se vienen tratando para evitar que se puedan contagiar de la enfermedad. No es un padre, no es un tipo de educación secundaria, en la literatura. De hecho, no hay que comprar何 o hacer nada. No solamente hay que comprar una inflazía, que no hay que comprar una inflazía, como sí hay que comprar una inflazía, ni que no hay que comprar una inflazía. Pero antes de MI, yo sé lo que no hay que comprar otra fila. No son Division 2, así que no se han pagado un problema. porque esta ocurre porque las pones del mundo respondieron a un hijo. Para esta manera como si fuera un dólar. Esto nos dijo que no apena a nuestro hijo. Así que esto fue el hijo del mundo. Y este el hijo de sus hijos y ha cuenta que tiene una vida. Esto era el hijo de nuestro hijo. Y si fuera este hijo, le lo dijo el hijo de nuestros hijos. Y así poco a poco, al inicio habíamos tenido muchos rechazos, nos decían que un sinnúmero de cosas, no sé de dónde sacaban el 66, el ZZ, no sé qué letras ellos sacaban y de manera que había un poco de rechazo. Pero ahorita nos dándonos cuenta que ya también ellos han ido cambiando al ver tantos fallecimientos de los hermanos, han ido cambiando y ya nos están aceptando más, inclusive ya nos preguntan cuándo vamos a llegar, en qué fecha, y sus sapos mismos vienen y nos buscan. Pero previo a eso nosotros de todas maneras aplicamos primero una sesión educativa dentro de su lengua materna. Eso es como es que la campaña, que se llamó una sesión educativa, y la escuela de resumen se buscan. Entonces, a medida de eso, ahora sí se ve y ya te preguntan, ¿cuándo vamos a ir a sus comunidades? Porque nos están preguntando ahora, licenciada, ¿cuándo van a venir a mi comunidad? Los vamos a esperar. Inclusive ellos mismos quieren hacer su lista. ¿Quiénes van a, se les va a aplicar la vacuna? Entonces, yo creo que estamos siendo, estamos, en este momento estamos sumando. Ellos ya también están tomando conciencia. Pero nosotros respetamos la esencia de su cultura, que es lo más importante. Respetar esa cultura de ellos, de sus ancestros, eso es tan importante que nos sirve a nosotros para poder seguir relacionándonos, familiarizándonos, confundiéndonos entre las comunidades y que ellos se sientan, lo que buscamos es que ellos se sientan como que nosotros somos de salud y estamos buscando el bienestar y la tranquilidad y la seguridad de cuidar su salud, que les vamos a ayudar a cuidar su salud. También nosotros, como occidentales, también recogemos su cultura de ellos, su medicina tradicional, le recibimos, le vamos a tomar, le vamos a agregar dentro de nuestro tratamiento, igualmente con ellos. O sea, como que conversamos, que hacemos un intercambio. ¡Suscríbete al canal!